Está bastante fresco, no los hacemos levantar tan temprano, ¿no? Y si llegas a una casa y esa persona te dice No, no quiero ser sensado, no sé, va a ser raro, pero ponele que pueda pasar Y bueno, en esos casos nos vamos a obligar a... Pero ellos reciben una multa Ah, sí Sí, reciben por no querer estar a disposición nuestra, digamos Es decir que simplemente vos notificás el hecho Sí, sí, yo notifico No sos la persona que tiene que administrar esa multa No, no, no Se encarga de Nación ¿Y también fuiste parte de hacer el censo en las viviendas colectivas la semana pasada o no? No, 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 no fui parte de eso Volvemos a recordar, vivienda colectiva son cárceles, geriátricos, hospitales Todos esos lugares donde la gente obviamente tiene que ser censada Pero no puede obviamente ser censada en un día como hoy, ¿no chicos? Claro Claro, sí, sí Es así ¿Vos sabés, Daniel, Romina, Alejo? Que yo cuando era chica me acuerdo, los censos se hacían los días domingos Claro ¿En qué año fue tu primer censo? El día miércoles Ay, Alejo Y bueno, vos trajiste el tema Bueno Vos decís cuando era chica Bueno, el primer censo fue en el 1800, Virgil ¿Cuándo era chica? Tengo 59 No, 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 te quiero decir Ey, ey, ey Upo Tengo 59 Escuchá, tengo 59 Muy bien llevado Ya nos hicimos amigas porque José Fina no Gracias Así que te dejo la tarea para que hagas la cuenta cuando fue primer censo Pero yo estaba re feliz cada vez que venía el censista a mi casa Así que, este, vos sabés que tenía José Fina tenía, no quería saber nada Tenía vergüenza de salir con nosotros Pero veis, la vamos llevando despacito Sí, pero ya le deben estar llegando mensajes Ah, segunda, es importante para mostrarles Ya le deben estar llegando mensajes de todos lados a José Fina José Fina, ya debes estar llena de mensajes que la gente te está mirando Yo lo voy guiando, estoy con Javier Nessi, lo voy guiando Estamos llegando a una esquina Porque el camarógrafo también, eh, caminando para atrás Nos tocaron veredas perfectas, por lo menos Pero hay algo importante que les quiero mostrar, chicos Porque yo voy a llegar con José Fina Que tiene la suerte de no estar sola, ¿no? Porque no está bueno estar sola Es verdad Mirá, si cuando llegamos a la casa, ella toca timbre Y la gente me cuestiona a mí Porque tiene todo el derecho de cuestionarme Yo le tengo que mostrar esto ¿Ves? Sí, ahí está Es una credencial Sos parte del censo también Que los periodistas tenemos Sí, pero parte no participativa vendría a ser Eso es lo que dice, ¿eh? Claro No dice uno, mira En realidad, en realidad La credencial Dice Dice Virginia Trometa, periodista autorizada como observadora no participativa Me olvidé tu segundo nombre, Alejo Exactamente No podés censar No podés preguntar Pero sí podés acompañar para mostrar Bueno, volvemos en un ratito Soy una observadora Exactamente Siga observando entonces Vale